Bueno, me están preguntando por los perniles, pues. Bueno, yo le doy una explicación, pues. Eso sucedió hace el tiempo, pues. Yo me han pedido unos perniles y unas pernilas también, pues. Y cuando venía en el barco, bueno, se atravesaron los tres barcos de Cristóbal Colón, pues. Titanic 1, Titanic 2 y Titanic 3, pues. Rum, rum, rum. Cuando tiraron la vista así, venía el barco del Capitán Garfield, pues. En compañía de Peter Pan, pues. Pam, pam, pam. Empezó a disparar a Peter Pan. Pam, 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 pam. De repente, pues, no vimos así. Venía la ballena Moby Dick, pues. Y se comió todos los perniles, pues. Por eso es que es una ballena, porque iba llena, pues, con los perniles, pues. ¿Verdad?